Muy buenas tardes compañeras, muy buenas tardes queridas familias de esta Nicaragua nuestra bendita, bendita, llena de fe, de confianza en Dios, llena de optimismo, llena de alegría, la alegría de vivir en paz, nuestra Nicaragua de familia, de comunidad, de grandísima fe en Dios nuestro Señor, alabado sea Dios, nuestra Nicaragua, nuestra Nicaragua de paz y bien. Nuestra Nicaragua siempre libre, esa Nicaragua nuestra que hoy conmemora el arrojo y el sacrificio heroico, la valentía del poeta leonés Rigoberto López Pérez. Hoy conmemoramos ese día en el que Rigoberto, poeta, quiso dar inicio al fin, el principio del fin de la dictadura somocista. Honramos esa valentía, ese arrojo que caracteriza a los nicaragüenses. Habrá algunos que dicen no, no es posible honrar a alguien que acabó con la vida de un ser humano, pero bueno, ¿con cuántas vidas acabó ese ser humano? No hay derecho, decimos nosotros, a actuar ojo por ojo, diente por diente. Así lo hemos aprendido, así lo hemos dicho, pero esa fue una decisión heroica, personal, del poeta Rigoberto López Pérez. Una decisión muy personal que al fin y al cabo golpeó duramente a la tiranía somocista. Y hoy, ¿cuántos años después? Estamos hablando de 1951 a 2020, voy a hacer las cuentas, me disculpan. A 2020, 69 años, el año próximo se cumplen 70. Hoy, a 69 años de ese sacrificio heroico y valiente de Rigoberto López Pérez, aquí estamos. La tiranía llegó a su fin. Y hoy vivimos tiempos de victorias, tiempos de profesar en grande nuestra fe cristiana, tiempos de familia, de comunidad, tiempos para construir. El Eclesiastés es muy claro, hay un tiempo para todo, tiempos para construir. Honor y gloria a Rigoberto en estos días de luchas, de afirmación de todas las victorias de nuestra historia y de las victorias venideras que juntos, como familias nicaragüenses, estamos creando con nuestro trabajo, honrado con nuestra integridad y sobre todo con el profundo deseo, o más bien la profunda convicción de que la paz es indispensable. Y es fruto de un trabajo que debemos afirmar todos los días, entendiendo como paz absolutamente todo en la sociedad, entendiendo como parte de esa paz que debemos afianzar todos los días, la lucha por la dignidad en la vida de todos los seres en nuestra Nicaragua. La lucha también, la lucha que no puede concluir, porque de cada día, la lucha por el respeto a nosotras las mujeres, así como tampoco puede concluir la lucha por el respeto a la madre tierra, a la madre naturaleza. En estos días hemos visto y seguimos viendo cómo se manifiestan los jóvenes en el mundo entero, pronunciándose por la justicia climática. No podemos seguir viendo un planeta que se destruye o que destruimos nosotros, los habitantes de este planeta. Es la casa común, como dice el Santo Padre. Hay que cuidarla, hay que venerarla, hay que resguardarla. Justicia climática. En el mundo entero lo vemos y Nicaragua no es una excepción. Ahí están nuestros jóvenes trabajando, Movimiento Ambientalista Guardabarranco, trabajando para cuidar la madre tierra, la madre naturaleza, las instituciones de gobierno, las alcaldías cuidando la madre tierra, la madre naturaleza, atesorando los dones que Dios ha derramado sobre nuestra Nicaragua esta bellísima y sagrada geografía nuestra. Atesorando esos dones, sabiendo que somos capaces de custodiar, de guardar y de luchar, luchar para vencer también en el aspecto ambiental y natural. Patrimonios ambientales y naturales que resguardamos con nuestro corazón. Este es una semana de evaluación, una semana para evaluar todos estos días anteriores, los que hemos disfrutado de unión familiar, de vacaciones, los trabajadores del Estado. Hemos disfrutado de nuestra, decíamos, bendita y sagrada geografía, de nuestros paisajes, nuestros pueblos, nuestra cultura local, que preservamos como parte de esa identidad nacional que es nuestra y que resguardamos también. Días para evaluar cómo se movió, éxito dice todo el mundo, el turismo entre las familias nicaragüenses. Días para evaluar cómo se movió la economía popular, familiar, asociativa, cooperativa en todo el país. Días para evaluar cómo estuvieron las familias disfrutando deporte, cultura, tradición. Días para evaluar y proponer nuevos caminos para estos tres meses de conclusión de este año 2020, afianzando cada paso y a cada paso las rutas de victoria para todos los desafíos que están pendientes. rutas de victoria, rutas de trabajo, seguridad y paz, rutas de fe, de esperanza, de confianza en Dios, rutas hacia nuevos tiempos, tiempos de triunfos. Y compañeros, compañeras, en educación amanecimos ya con todos los cursos presenciales, todos los desafíos de la educación en estos tiempos, tiempos para elevar nuestras voces al Creador, agradeciendo porque vamos adelante, agradeciendo porque vivimos tranquilos, agradeciendo porque es posible enfrentar los retos, no hacer a un lado los desafíos, al contrario, hemos tenido en medio de tanta dificultad planetaria, un buen año para la educación, combinando y complementando todos los esfuerzos. Y a partir de mañana se van a entregar reconocimientos a los mejores alumnos y docentes en todo el país. Y el representante de la UNESCO en nuestra Nicaragua, el profesor Miguel de Castilla, doctor Miguel de Castilla y la profesora Miriam Rao, de Ministra de Educación, estarán visitando los departamentos y municipios para entregar los reconocimientos con cariño y como un estímulo para continuar alcanzando triunfos de la educación en nuestra Nicaragua a los mejores alumnos y a los mejores maestros. Vamos a trabajar también para avanzar presentando el mapa nacional de la salud en los próximos días. Y vamos a trabajar también para avanzar presentando las propuestas que todas ratificamos, que en mayoría se ratifican en nuestra Nicaragua, de asegurar castigos ejemplares en la máxima expresión posible. Es un reclamo nacional para los responsables de crímenes atroces, de violaciones, de crímenes de odio, de tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes y degradantes en cualquier parte de nuestro país. Esto es muy importante, compañeros. Reclamamos castigo ejemplar para los responsables de crímenes atroces, violaciones, asesinatos, crímenes de odio, tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes y degradantes en cualquier parte. Anoche sabíamos, por ejemplo, de un individuo que entró y había entrado dos veces antes a robar, pretendiendo robar, en una casa de un barrio de familias trabajadoras en Granada, que fue capturado por familias vecinas, entregado a la policía. Incluso había ahí un escenario preocupante porque algunas familias pensaban lincharlo. Hay una respuesta prácticamente unánime en nuestra Nicaragua a la urgencia de dar ejemplo con castigos en la máxima expresión posible para quienes cometan esos crímenes de odio, crímenes atroces, violaciones. La niña, la niña ahí en Granada, la que pretendía violar a este sujeto, según me informaban ayer los compañeros, tiene o nueve o diez años. Imagínense qué barbaridad, qué crimen, cómo no se va a condenar una acción como esa acción de odio, crímenes, asesinatos. Son tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes y degradantes. No solo percibirlos, sino condenarlos. Y que esos sujetos enfermos, perturbados, estén a buen resguardo para que no pretendan seguir con sus tropelías contra niñas, contra adolescentes, contra mujeres mayores también. Eso, esos crímenes son barbarie. Y en esta Nicaragua de paz y bien no se puede seguir permitiendo impunidad contra esos criminales. Aquellos que se oponen, por algo será, lo decimos todos los días, por algo será. El que la debe la teme. A lo mejor han participado en esos crímenes. O en esos tratos, crímenes de odio y tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes, degradantes. Solo recordemos los videos que conocimos en ese terrible 2018. Cuando aplaudían esas mismas personas que hoy quieren manifestar su, o manifiestan, no quieren, su desacuerdo con este castigo ejemplar que se está pidiendo. Y lo están pidiendo todos los sectores de la sociedad, en mayoría. Esas personas aplaudían cuando capturaban, secuestraban, embarraban, manchaban con los colores de la patria, manchados también por esas manos criminales. A miles de personas que reconocían como sandinistas y las embarraban de pintura y los amenazaban con la muerte y los ataban contra postes o árboles. Unas prácticas terribles que solo habíamos visto antes entre bandas criminales, entre bandas criminales en otras latitudes. Las personas que cometían esos crímenes y que los exhibían con saña, con orgullo, esas personas son las que dicen que se oponen a que se castille a los violadores criminales culpables de convertir el odio en su enseña macabra, no trufal macabra, pero el amor es más fuerte que el odio. Y por eso avanzamos seguro del respaldo de las mayorías buenas, sanas de corazón de nuestra Nicaragua. No los pervertidos o los perversos o las pervertidas y perversas que siempre, siempre apuntaron por acabar con la vida y convirtieron en negocio lucrativo, por cierto, acabar con la vida de los niños no nacidos. Por supuesto que no estamos hablando de ellos, ellos no aprueban, ya sabemos por qué. Y a confesión, porque esa es una confesión, no aprobar es una confesión de haber sido parte, protagonista de esos crímenes de odio. Estamos también, compañeros, compañeras, en todas partes, vigilantes, la misma población el día de ayer rescató a la niña y la policía llegó a llevarse al criminal. Y así vamos a trabajar en todas partes porque todos somos responsables, guardianes de la vida, en nuestra Nicaragua bendita y siempre, siempre libre. Vamos, estamos trabajando a partir de esta semana de evaluación en los planes para este último trimestre. 2020, gracias a Dios bendecido. 2021, gracias a Dios bendecido. Lo sentimos, lo sentimos, lo vemos ya, esos tiempos de triunfo del amor, de la paz, del bien, del espíritu digno de nuestra Nicaragua, bendito, espíritu digno de nuestra Nicaragua bendita, espíritu defensor de nuestra soberanía nacional, nuestra dignidad nacional, nuestro decoro, nuestra honra nacional. ¿Cuántos han deshonrado? Ellos lo sabrán. Son esas minorías de siempre que se consideran bendecidas por patrones y amos imperiales. Pero bueno, Nicaragua es cristiana. Reconoce como amo y señor a Cristo Jesús. Nicaragua es solidaria y Nicaragua es de concordia, de paz, de derechos, de reconciliación. Porque en la vida siempre podemos disgustarnos entre nosotros, pero tenemos el deber de encontrarnos. Reconciliación. Y Nicaragua es solidaria. Somos un pueblo que cree en Dios y que cree en la justicia. Y somos un pueblo que trabajamos para vivir con justicia, con nuestra fe en alto y nuestra confianza permanente en Dios nuestro Señor. Hoy regresan por la tarde, nuestra patria, la patria de todos, 312 hermanos nicaragüenses que llegan desde Panamá con sus pruebas RT-PCR en tiempo real para COVID-19 negativos. Son 171 hermanas mujeres y 141 varones que estaban trabajando en Panamá y que Dios mediante esta tarde estarán ingresando al país, cumpliendo con las medidas sanitarias y regresando a sus hogares y a sus familias. Tenemos compañeros también del Ministerio de Salud, sistema de climatización de quirófano del Hospital Asunción de Chontales que está inaugurándose mañana. Inversión de 18 millones de Córdoba, ahí se realizan 10.000 cirugías cada medio año. También tenemos compañeros, epidemiología, el Resú, disminución de 14% en positivos de dengue. Neumonía 26% menos, 8 veces más fallecidos. Malaria 635 casos, 4% más que la semana anterior atendiendo. E incluso participando también en reuniones convocadas desde el CIC y desde el Proyecto Mesoamérica para atender este tema de la malaria. Leptospirosis, disminución de 70% de casos en relación al mismo periodo del año pasado. 650 ferias de salud se realizarán desde las clínicas móviles y centros de salud. Serían 6.000 personas, entre trabajadores de la salud y miembros de las redes comunitarias que participan con familias de 1.200 comunidades, más de 70.000 familias atendidas, gracias a Dios. Hoy en Corinto se inauguró en el Hospital José Siendel el nuevo laboratorio clínico. que permitirá incrementar los servicios de atención a los habitantes del municipio de Corinto. Cristianismo y solidaridad. Así vivimos y así avanzamos. Con ese legado inconmensurable de los valientes héroes nacionales que nos enseñaron a vivir con el bien como práctica cotidiana. Y a defender la patria. Y la patria somos todos. Y la patria es la salud de todos. Y la educación es la patria. Y todos los programas de productividad en el campo, en la ciudad, son la patria. Patria cristiana. Patria de todos. Patria de paz y bien. A algunos les molesta cuando decimos paz y bien. Se sienten aludidos por otras razones. Porque interrumpieron la paz. Y fueron parte de lo contrario al bien. Patria para todos. Patria libre siempre. Patria y vida. Así, con la bendición de Dios, vamos adelante. Y esta semana se celebra el Día de la Biblia, el domingo. En Nicaragua, en todos los municipios, ya nos están llegando las propuestas que hacen las distintas iglesias cristianas para celebrar dentro de la lógica de estos días en que nos cuidamos. Porque el mundo entero está viendo brotes y rebrotes. Tenemos el deber de cuidarnos, celebrar en grande el Día de la Biblia con los pastores y los miembros de las diferentes iglesias cristianas, reconociendo la labor de pastores que promueven paz y bien, que se han integrado desde que se rompió la concordia. La rompieron unos cuantos, unos cuantos, con tratos crueles, tratos humillantes, tratos degradantes. La rompieron unos cuantos, pero ahí estuvieron miles de pastores apoyando las comisiones de paz que se formaron en todas partes para recuperar la armonía, la convivencia armoniosa, la seguridad y el derecho a la movilización y al trabajo en todo el país. Las familias nicaragüenses, creyentes, devotas, unas católicas, otras cristianas, pero siempre con Dios nuestro Señor en el corazón, en nuestra conciencia alzada en la vida cotidiana. Salimos adelante y saldremos siempre adelante porque los que interrumpieron la vida buena ni pudieron ni podrán. Y ese es un compromiso de vida de las familias nicaragüenses. Desde educación estamos haciendo las entregas que les mencionaba para estudiantes y docentes de preescolar, primaria, secundaria y de institutos de formación de maestros. También esta semana un foro internacional virtual sobre las consejerías de las comunidades educativas para promoción de valores, para cuidarnos mejor frente a estos criminales que andan sueltos queriendo violentar el derecho a la dignidad en la vida de niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres en general. Luego tenemos también compañeros, compañeras, más centros educativos de secundaria de Chontales y Matagalpa conectados a internet inalámbrico, fortaleciendo la capacidad de enseñanza y aprendizaje de maestros y estudiantes. Esto está en Rubén Darío Matagalpa y Leopoldina Castrillo de Juigalpa. Centros privados y subvencionados que van a reunirse virtualmente esta semana para proyectar el buen cierre en decidido por Dios del año escolar 2020 y trabajar ya proyectando también, organizando también el ciclo escolar 2021 con tanta buena esperanza y tanto buen corazón. ¿Cómo abunda la esperanza y el buen corazón en esta Nicaragua cristiana? Cristo Jesús que nos inspira. Cristo Jesús que es nuestro Rey. Y compañeros, compañeras, tenemos también festivales culturales virtuales con grupos de estudiantes desde el SICA y estudiantes y docentes celebrando el miércoles 23 el Día Internacional del Lenguaje de Señas para incrementar el reconocimiento de los estudiantes con alguna forma de discapacidad en términos auditivos que tienen todo el derecho a estudiar, a avanzar, a prosperar. Y compañeros, compañeras, también INATEC abrió ya todos sus centros, 70% de asistencia en la mañana, en los 45 centros. Y hay videoconferencias, charlas, asesorías, participando y preparándonos para participar en el Hackathon Nicaragua con estudiantes, universitarios, técnicos y jóvenes en general. Nos preparamos en Estelí, Juygalpa, Managua, Enotepe y Diriamba para el Hackathon. Tenemos también compañeros, compañeras al CONICIR con su plan de trabajo semanal en coordinación con todas las instituciones de nuestro gobierno y de los gobiernos locales. coordina el general en retiro Omar Jalés Leven. Una buena noticia, la Ciudad de León ha sido integrada por la UNESCO a la Red Mundial de Ciudades para el Aprendizaje. Vamos a estar pidiendo que nos aclaren cómo vamos a estar insertos en esta red donde hay siete prioridades. Educación para el desarrollo sostenible, equidad e inclusión. La planificación, el monitoreo y la evaluación de la educación. Educación para la ciudadanía global, planetaria, emprendimientos y aprendizajes para cuidar la salud y el bienestar. También para la alfabetización. Hemos recibido una carta que se dirige al compañero Roger Gordián Vigil, alcalde de la Ciudad de León, donde le comunican la membresía de León Santiago de los Caballeros, primera capital de la revolución, a la red mundial que apoya y acelera las prácticas de aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos también compañeros, compañeras, alimiter que nos reporta de ocho sismos que se dieron del viernes para acá sin mayores incidencias. Y luego las lluvias que fueron en 27 municipios en las últimas 24 horas. Y la información se espera de duras ligeras por la tarde y noche con ocasional posibilidad de tormentas eléctricas. Esta semana la Policía Nacional estará inaugurando en RIVA la campaña Mujeres por la Vida en medio de esta campaña. Mujeres por la Vida, y lo decimos en alto, las mujeres portadoras de vida, dadoras de vida, estamos por la vida. Y exigimos a todos esos abominables seres perturbados mentales que respeten nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir precisamente con dignidad o a vivir a secas. En San Juan del Sur, lanzamiento de la Comisaría de la Mujer, Teniente Mireia Espinosa Castañeda, es el nombre que lleva. El primero de octubre estaremos también en Tola, relanzando las comisarías de la mujer. Son dos comisarías en el departamento de RIVA que se estarán relanzando esta semana y la próxima. Luego también nuevas unidades de policía, Santa Rosa del Peñón, viernes 25, y San Rafael del Norte, departamento de Ginoteca, viernes 2 de octubre. Llevaré el nombre, la del viernes 2 de octubre, del capitán José Luis Mesa Moreno, quien falleció en el 91, cumpliendo su servicio, honor, seguridad y servicio, seguridad a las familias allá en Ginoteca. Tenemos todos los planes realizándose de seguridad en el campo, seguridad vial, etcétera, etcétera. Accidentes de tránsito en la semana 625 resultaron 16 personas fallecidas, lamentablemente, 8 conductores de motocicleta, un pasajero de motocicleta, un peatón. En 83, disminuyeron las colisiones y se incrementó en 2, desgraciadamente, las personas fallecidas por la accidentalidad. Mañana martes, el Ministerio de Gobernación, Dirección de Bomberos Unificados, estará estrenando en Ginotepe, la estación de bomberos número 95, junto a la Oficina de Trámites Migratorios. Allí estaremos. Más seguridad para las familias, esta vez en Ginotepe. Tenemos también, compañeros, compañeras, hoy, lunes 21, recibe cartas credenciales, cartas de estilo, perdón, nuestro canciller, Denis Moncada, de embajadores concurrentes de Dinamarca, Australia, Luxemburgo, República Eslovaca y Suiza. Hoy, lunes 21, mañana, Burkina Faso, Vietnam, Hungría y Países Bajos. El miércoles 23, para completar el listado de esta semana, Seychelles y la República Portuguesa. Tenemos programadas otras presentaciones de cartas de estilo en las próximas semanas. Vamos a estar recibiendo Tailandia, Israel, Indonesia, la República Helénica o Grecia, Reino Unido, Egipto y Austria, Dios mediante, en la próxima semana. Luego, tenemos también, bueno, las concurrencias son desde México, Dinamarca, Australia, también desde México. Gran Lucas de Luxemburgo desde Washington, Eslovenia desde México y Confederación Suiza desde Costa Rica. Compañeros, compañeras, también en las próximas semanas vamos a programar de forma virtual, formato virtual, el recibimiento de las cartas credenciales de estos mismos hermanos embajadores, Dios mediante. Videoconferencias se han realizado el día de hoy, ocho videoconferencias, y también esta tarde, estará nuestro canciller Denis Moncada, participando en nombre de nuestro pueblo y gobierno, en la sesión con la que se celebra en Nueva York el 75 aniversario de Naciones Unidas. Ahí estaremos, ahí estamos. Vivienda solidaria, paz y bien, paz y bien. Derechos para todos, Nicaragua es cristiana y es solidaria, vivienda solidaria. Martes 22, en el primero de mayo, a Doña Juana Yoconda Morales y familia, y jueves 24, en Barrio Naciones Unidas, Distrito 5, a la familia de Don Victorino Ernesto Ramos, con la bendición de Dios y nuestro agradecimiento por el apoyo permanente del gobierno y pueblo de Taiwán. El embajador Jaime de toda su misión, de Cindy, a quien le mandamos un abrazo fuerte. Rehabilitación de casa materna, hoy, esto fue el sábado, en Laguna de Perla. Estación de Bomberos Nueva en Villalcármen, se empezó la construcción aquí en Managua. Cementerio Campo Santo en Ciudad Sandino, empezó la construcción, todo esto fue el fin de semana, el sábado. Y luego tenemos también las obras de hoy, vamos a ir avanzando aquí en todo este papelero. Buen trabajo, ¿sí? Buen trabajo, porque hay bastante papel, hay bastante trabajo, el fin de las obras de hoy. Tenemos aquí el Ministerio de Economía Familiar, capitalizando a familias productoras 150, con 2 millones en Nueva Cebolla, para el desarrollo de emprendimientos productivos en el campo, silos para almacenar granos. También 1.300 familias en León, Chontales, Masaya, Matagalpi, Managua, estableciendo más de 2.000 huertos, cultivos de enramadas, cítricos, frutales, hortalizas. Y en Buaco, Chinandegas, Chontales, Masaya y Managua, talleres entre emprendimientos y emprendedores. Tenemos también los planes que nos ha hecho llegar el MEFCA y también el sistema de producción para ir desde ya desatando, desarrollando todas las iniciativas que nos lleven a la celebración de un diciembre familiar y de buena esperanza. Todos los productos que son parte de nuestra celebración hogareña y familiar de Navidad, desde la agricultura familiar, desde el Ministerio de la Economía Familiar, y desde ese portentoso, milagroso trabajo de la familia nicaragüense en todas partes. Marena informa que inició este fin de semana las arribadas de tortugas marinas. Esto es en La Flor y en Chacosonte. Más de 14.000 tortugas marinas llegaron y fueron cuidadas allá en Chacosonte y en La Flor. También tenemos mujeres frente al cambio climático mañana en el Parque Nacional Volcán Masaya y la entrega de aval ambiental al centro de acopio Cándida Rosa Ocon en Navarote León. Tenemos también compañeros en Matagalpa, Socriadero, Venado, Cola Blanca. Esto es el miércoles 23. Y también en Carazo los encuentros, Iguana Verde, Iguana Verde en Managua, Escuela de Sargento, Municipio de Mateares. Y en Carazo, Municipio de La Conquista, Iguana Verde. Viernes 25, Nueva Segovia, Suroeste, Comunidad Las Cruces. Sector La Virgen en el municipio de Mocente. Tenemos encuentros comunitarios desde el INTA, más de 400 con más de 14.000 productores sobre la siembra de frijol en postrera, plantaciones de café, de cacao para elaborar chocolate, engorde de cerdos y gallinas en menor tiempo. Esto tiene que ver con las estrategias hacia diciembre de familia, diciembre de bendición, diciembre de buena esperanza. Y tenemos también compañeros, al compañero Salvador Mancer, que nos informa que hay luz, energía para 400 hermanos y hermanas en Murra, Comunidad Quebrada, Helada, Sector 2. Cuatro millones de inversión. Sí, así avanzamos. Reconociendo el derecho de todos a la vida digna, segura, estudiando, emprendiendo, trabajando con las mejores condiciones posibles en este mundo de tanta complejidad y para nosotros en Nicaragua de tanto esfuerzo, de tanto buen corazón y de tanta dedicación. Enacal nos reporta que avanza la construcción de un nuevo pozo para agua potable en el reparto Chic de Managua. Son 2.635 familias, es decir, 15.000 hermanos de 12 barrios, asentamientos y comarcas de los distritos 5 y 7 de Managua, los que van a mejorar sustancialmente el servicio de agua con la bendición de Dios, las enramadas, las aguitas, Villa Libertad, Sol de Libertad, Los Corteses, Nueva Sabana, Mayales, Bruselas, La Toscana y los asentamientos Comandante Carlos Núñez, Comandante Israel Galeano y Lomas de Guadalupe. Son una inversión millonaria de nuestro presupuesto nacional. Y una nueva caja puente triple en Ciudad Sandino. También nos informa el general, el retiro ministro de Transporte e Infraestructura, compañero Óscar Mojica, 13 millones de inversión para 16.000 familias protagonistas. Esto entre la Cuesta del Plomo y el reparto Santa Eduviges. Y luego tenemos los barrios que se benefician. Pradera de Sandino, Bello Amanecer, San Andrés, Nueva Vida, San Miguel, Coajachillo, Sueño Real, La Virgen y Comarca Trinidad Central, entre otros, fortalece la estabilidad, la seguridad y el tránsito en este punto crítico que amenazaba con cortar el tránsito de un lugar a otro. El miércoles 23 vamos a estar inaugurando el proyecto constructivo de 45 viviendas y 2 kilómetros de calle de acceso en Granada. Esto como parte del proyecto Granada-Malacatoya fase 3. Ahí la inversión es de 65 millones. Es progreso, es alegría, es trabajo para prosperar en buena voluntad. Y compañeros, compañeras, las fiestas tradicionales que se celebran en un sinnúmero de municipios de nuestro país y además toda la preparación para el fin de semana de celebración del Día de la Biblia. Hemos enviado mensajes solidarios, compañeros, compañeras, al primer ministro de Nepal por el quinto aniversario del Día de la Constitución, al primer ministro de la Federación de San Cristóbal y Neves por el 37 aniversario de Independencia, al hermano primer ministro Dean Barrow, primer ministro de Belicia hasta Belmopan por la celebración de su independencia también en estos días. Luego al presidente de la República de Malta, don George William Vela por el 56 aniversario de su independencia, al presidente de la República de Armenia, Erivan Armenia, Armen Sarkisian, por el 29 aniversario de su independencia y al presidente de la República de Mali, su excelencia Asimigoita, por el 60 aniversario de su independencia, compartiendo la lucha por la paz en el mundo con estos pueblos y gobiernos hermanos. Queremos agradecer los mensajes que seguimos recibiendo del presidente de la República Dominicana, señor Luis Abinader, por nuestras fiestas de independencia, al presidente de la República de Panamá, don Laurentino Cortizo Cohen, al presidente del Líbano, general Michel Aoun, a su excelencia Frei Rui Gonzalo Dovalle, lugarteniente interino de la Soberana Orden de Malta, al señor Shabkat Mirzi Yoyer, presidente de la República de Uzbekistán. Muchísimas gracias por los hermosos mensajes de saludo que han hecho llegar a nuestro pueblo, a la familia nicaragüense y a nuestro presidente y gobierno. Compañeros, compañeras, así estamos. Así vamos, trabajando duro, duro en la defensa del derecho de todos a prosperar, a avanzar y prosperar protagonizando todas las propuestas, programas y proyectos que nos llevan adelante. También, por supuesto, avanzando en el reclamo del respeto al derecho a la vida de todos, a la vida en armonía, a la vida en convivencia, a la vida buena, a la vida con valores, a la vida como familia nicaragüense y reclamando castigos en la máxima posibilidad para quienes cometan crímenes de odio, asesinatos atroces, violaciones, crímenes, tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes y degradantes en cualquier parte. Nuestra Nicaragua merece la paz, merece el respeto absoluto a la vida. Nuestra Nicaragua merece la concordia. Nuestra Nicaragua merece el reconocimiento de nuestros ideales y valores de personas, familias y comunidades devotas, trabajadoras, potentes, cristianas. La mayoría de los nicaragüenses somos cristianos, somos o católicos o evangélicos, pero somos creyentes. Y desde nuestra fe en Dios nuestro Señor sabemos que vamos adelante y sabemos que es nuestro el porvenir con ese trabajo honrado y al mismo tiempo con esa capacidad para fortalecer cada día toda la ruta. La artesanía de paz y bien. Nuestro comandante Daniel saluda a todas las familias. Estamos iniciando una semana muy buena. Sabemos que será excelente todas las semanas y todos los días. Deben ser muy buenos. Pueden ser excelentes. Esto depende del esfuerzo de cada uno de nosotros y de la unidad por el bien común, que es lo que todos queremos. Unidad por el bien común. ¿Y cuál es el bien común? La vida en reconocimiento de nuestra cultura nacional, nuestra manera de ser, nuestro derecho a vivir como patria libre y soberana, inspirados en el legado de los grandes héroes nicaragüenses. Sabemos de lucha, sabemos de honor y vamos adelante. Es nuestro el porvenir. Le abrazo a nuestro comandante Daniel para todas las familias nicaragüenses. El compromiso es invariable. Seguir cambiando Nicaragua para bien, para mejor. Gracias, compañeros. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.